La Voz del Toa 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 Yo le voy a hacer una limpiecita ahí con la hierba y el coco para desenvolver su vida contando con la La Voz del Toa Vengona mía, perdóname Perdóname, perdóname Vengona mía, perdóname Yo debí considerarte un poco más Vengona mía, perdóname Vengona mía, perdóname, juro que fue sin malicia Vengona mía, perdóname Vengona mía, perdóname, 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 perd